A sólo seis días hábiles para que termine la legislatura, se mantiene en limbo el tan mencionado proyecto de reforma constitucional, el cual sigue generando conflictos a lo interno del PLD, pese a este no haberse dado a conocer. Como nos cuenta Maxi Manzueta, esta confrontación, la última confrontación entre los pledeístas es motivada por la motivación y la manifestación realizada por el presidente de ese partido en rechazo a la modificación a la Carta Magna. Maxi, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y lejos de encontrar una salida salomónica a los conflictos suscitados a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, la presencia del expresidente Leonel Fernández, acompañados de cientos de personas en las afueras de este Congreso Nacional, sólo puso gas a la llama que ya ardía a lo interno del PLD. Es un acto de mucha hipocresía, de mucha amarda, amarda en su palabra, presidente. Tenemos que esperar. Sin embargo, para los leonelistas, esta manifestación le puso candado al tan mencionado proyecto de reforma. Porque de qué manera van a pasar una reforma si tenemos 114 votos y sólo necesitamos 74 para bloquear o rechazar un proyecto de reforma constitucional. La única vía que siguen insistiendo esos compañeros para reformar la Constitución es la vía del soborno, de la coacción, de la presión, del cohecho, y eso son vías peligrosas. Políticamente son peligrosas, legislativamente son peligrosas y penalmente también son peligrosas. Este tema debió de quedar cerrado el 13 de junio del año 2015, cuando se proclamó la Constitución de la República. Una demostración de fuerza extraordinaria que vimos nosotros en el día de ayer, anterior a eso tampoco había posibilidades, claro, ahora la hay menos. Los números nunca han estado, no están ni van a estar, por lo que yo creo que el tema de una posible reforma constitucional es un tema cerrado. Desde el sector danilista aún mantienen su firme posición de reformar la Carta Magna y habilitar al Jefe del Estado. Lamentablemente ese no es el partido que usted está exhibiendo, el PLD está hecho para dar respuesta, para dar paz al país, no para traerle problemas. Que todo tiene su tiempo debajo del sol y que hay tiempo para todo. Será la próxima semana cuando se definirá si se somete o no el proyecto de modificación a la Constitución. Mientras tanto crece el rechazo a la citada iniciativa. De mi parte es todo, retorno contigo al set de noticias. Gracias Maxi, en tanto el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, aclaró que se trata de un video viejo, el que se hizo viral en las redes sociales, donde asegura que no hay votos suficientes para modificar la Constitución. Según el legislador, el video se hizo hace varios años y con esto solo se busca crear un conflicto y hacer daño a su imagen, dada la postura que ha mantenido en torno a su posición sobre la modificación a la Carta Magna. Quien ve el video se da cuenta que es un video viejo, en un momento que el presidente de la República no era competencia con nadie. Tratar de contextualizarlo en este momento para tratar de desmentir unos compromisos que tenemos legisladores para habilitar a Danilo, para que sea la decisión de él la que prime a la hora de tomar una decisión con relación a su futuro político, es un acto de mezquindad. El vocero de los diputados peledeístas lamentó que compañeros de su partido estén usando este tipo de acciones para crear conflictos. Y diversos alcaldes mostraron su apoyo a una posible repostulación del presidente Danilo Medina, mientras que el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, asegura que el PLD está sin dirección. Esther Sánchez nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Esther, buenas tardes. Cuéntanos. Gracias y buenas tardes. Saludos para nuestros televidentes. Así es, luego de la manifestación encabezada en el día de ayer por el exmandatario Leonel Fernández, en el día de hoy una representación de alcaldes, alcaldesas y representantes comunitarios entregaron un documento en el Palacio Nacional con más de 200 firmas para solicitar la modificación de la Carta Magna. La comisión está conformada por autoridades municipales del PLD y el PRD. El alcalde de los alcaldes y secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Junior Sánchez, luego el presidente de la Federación de Distritos Municipales, Ramón Sánchez, y terminaría entregando un documento la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas del Mundo y la secretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor Pedro Ríctor. Y nosotros como corresponsables de esta elección del presidente Danilo Medina, como partido reallado, hemos visto como esa misión de inversión donde el centro de la gente se ha puesto en práctica. Y por eso, como partido apoyado, la decisión de una reforma constitucional que permita que el presidente Danilo Medina pueda popularse de nuevo. Tras recibir las firmas, el ministro administrativo José Ramón Peralta valoró la iniciativa y admitió que el PLD está sin dirección. Pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central. Es un partido hoy que luce sin dirección. Además, la representación pidió que ante una eventual modificación de la Constitución también se estableca la unificación de los tres niveles de elecciones. Nosotros entendemos que las elecciones municipales que se celebrarán en enero, en febrero, el año próximo, no tienen una razón de ser a la vez que en mayo del año próximo se celebrarán las elecciones congresionales y presidenciales y que estas elecciones tienen un costo de más de 6 mil millones de pesos y que más que muy bien se podrían estos fondos integrar a ese gran proyecto de nación que encarna al compañero Tánica Medina y a la vez que ha articulado todo un instrumento legal. Pues recientemente creó el decreto 49 que crea este fondo de cohesión social y que esos fondos pueden ser utilizados en favor de promover proyectos de desarrollo de bien común articulado entre el gobierno central y el gobierno local. En torno a las manifestaciones que se han realizado en el Congreso Nacional, Merard Tala calificó como parte de la democracia de la República Dominicana, pero que espera que estas heridas en el PLD sean sanadas. Es todo lo que tengo respecto a este tema. Desde la Casa de Gobierno retornó al Centro de Noticias. Gracias, Esther, por tu reporte. En tantos ciudadanos consultados por un equipo de CN Super Noticias consideran que la manifestación realizada por el expresidente Leónel Fernández este miércoles frenó que se conociera el proyecto de ley que busca modificar la Constitución para permitir un cuatrienio más de Danilo Medina. Que en contra todo el mundo no se va a modificar. Eso que se modifique y no se modifique, con este corrupto que hay ahí, que llega uno hoy y la quiere modificar y llega otro mañana, estamos en contra, que se respete la Constitución, pero que se respete, no que venga uno hoy, que estoy presidente y hoy quiero modificarla, llega el otro y quiere también romperla. Bueno, mi amor, ellos hacen lo que ellos quieran hacer, imagínense. Ellos están allá arriba. Sí, estamos en eso de que no se modernice la Constitución porque es que debe pasar a otra persona, porque debemos ir como los Estados Unidos, dos periodos y para afuera. Sí, sí, la frenó porque está todo el mundo en contra de que se modifique la Constitución, porque esto no es de un grupo, esto no, 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 no estamos de acuerdo con eso de que se modifique la Constitución. O por Danilo no cree que esto es de ella, ni del grupito de ella, no, 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 no. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Creo que sí, creo que sí, porque es que ya nosotros no queremos más Danilo ahí, ya no se quiere más Danilo. Con esto yo creo que Leónel le dio buen apoyo a eso. Se vio muy bien porque fue mucha gente, puede hacer que él haga su trabajo, vuelva de nuevo. No puedo hablar de que lo impidiera porque todavía eso está en un proceso. Entiendo que todavía no van a, de hecho, a tomar una decisión en torno a eso. Pero además pienso que ya el tiempo está bien corto para tomar la decisión que Danilo, o la gente de Danilo piensa tomar. Este miércoles, miles de simpatizantes de Leónel Fernández se mostraron a las afueras del Congreso Nacional bajo el clamor de un no a la reforma constitucional. La manifestación, también el presidente del PLD dijo que respeta al presidente Medina, pero que en una modificación a la Carta Magna no podría apoyarlo. Gracias. 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 Gracias.